Desde el único e inigualable, Valle Verde Escandaloso, desde bien mocoso, aquí en todos lados se pone peligroso Hecho una llamada para que armemos otro, me invita a su depa pa' comerme ese bizcocho Y así son mis días, así son mis noches, ando a patín, andamos bien sobres Déjame descansar en paz, me tengo que comer la vida pa' irme relax Ni se les ocurra meterse con Jesús y van, no me arrepiento de todo lo que hice mal Oh man, que nos dejen ser, yo nada más pierdo el suelo si son varias las que destapé Que nos dejen ser, yo nada más pierdo el suelo si son varias las que me tomé Yo, ya son las cuatro y sigo escribiendo esto Se acaba el alcohol, pero eso no es pretexto Acude hacia los textos para sentirme libre y no me hablen de decencias Y se inventan lo que viven, bro, y que me importa cuánto llevo El concierto más chingón es el que doy frente al espejo No acepto consejos, mucho menos sugerencias Recorte de personal, pues cambio sugerencias Oye, no me siento más ni menos Y tus críticas insípidas no me quitarán el sueño Rápido por gusto, por sentir bombos y claps Y sentirte superior no te hace super mal Hey, rimas para tu cara Para cada mala acción siempre llegará su karma Y no me siento más chingón porque no me atraerá nada Respeto a quien respeta, es sencillo camarada No cambio de estilo para alcanzar la fama No se educó la tele y por eso ya se en drama Lo bueno que aprendí, además de olvidar Fue contar en mis canciones casos de la vida real Calma, solo quiero encontrar la paz El día que en todos te quieren es el mismo en que te vas Además de esta obra prefiero ser secundario Viéndolos pelearse por un trono imaginario Cuando se dan cuenta que no son nadie en el juego Se inventan enemigos pa' tener más grande el ego Escupo el micrófono con todos estos homies Navego en dimensiones como Ricky Morty Otro día más, sigo estando más quebrado No poseo dinero, eso nunca me ha afectado En esta fiesta serían unos colados Quieren pastel a huevos sin ganárselo cantando Lleno el pulmón de humo, escribo mientras consumo Tu clan se compara pero no traen a ninguno La diferencia es que no quiero ser el uno Donde llego me acoplo pa' que todos seamos uno Solo sumo amistades y luego fumo No tengo mucho y si lo tengo no presumo Si me equivoqué lo asumo, a veces soy inoportuno Y hoy quiero la mesa llena por aquellos días de ayuno A mis hermanos de verdad los conocí en la calle Y entendí que el que realmente lo hace no da detalle Hoy le apunto al éxito sin demora que falle Y hoy la emoción es la misma que sentía en el primer flyer